Perdí mi ojo de vela Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo en las tinieblas Doña Marabra viene a ver Por las noches me platican De la magia de la soledad Me congela las orejas Creo que me quiere llegar Hazme una limpia por favor, amor Despósame de todo mal, carnal Quema mi ramo por favor, amor Antes que yo te queme a ti Perdí mi ojo de venado Soy un ser de oscuridad Perdí mi vida en un rosario Entre milagros del ator Por las noches me visitan Me congela toda la piel Me separa las orejas Creo que me quiere llegar Hazme una limpia por favor, amor Despósame de todo mal, carnal Quema mi ramo por favor, amor Antes que yo te queme a ti Antes que yo te queme a ti Hazme una limpia por favor, amor Hazme una limpia por favor, amor Despósame de todo mal, carnal Quema mi ramo por favor, carnal Quema mi ramo por favor, amor Quema mi ramo por favor, amor Antes que yo te queme a ti, a ti